Hola a todos, en esta oportunidad les explicaré sobre el artículo de Disposición legal sobre el uso de especies exóticas en la restauración forestal Descomposición de hojas de eucalipto en diferentes formaciones de sabana brasileña La restauración forestal es una práctica cada vez más común en todo el mundo Para recuperar áreas degradadas o destruidas Sin embargo, el uso de especies exóticas en este proceso puede tener consecuencias negativas Para los ecosistemas locales En este estudio se investigó la descomposición de hojas de eucalipto en diferentes formaciones de sabana brasileña Con el fin de evaluar su impacto en la biodiversidad y el funcionamiento del suelo Los resultados sugieren que la presencia de eucalipto puede alterar significativamente la composición y la actividad microbiana del suelo Lo que podría afectar negativamente a la regeneración natural de las especies nativas Como primer punto tenemos el ciclo de la materia orgánica y los nutrientes Este estudio analiza los procesos que son afectados por las diferentes especies utilizadas en la restauración forestal En este proceso también se encontró que la descomposición de las hojas de eucalipto pueden tener un impacto negativo en la calidad del suelo y la biodiversidad local Debido a su alto contenido de taninos y lignina Competencia de malezas y el déficit hídrico periódico Son factores críticos que dificultan los procesos de restauración forestal Descomposición de la hojarasca Proceso que conduce a un mayor contenido de materia orgánica y mineralización para la liberación de nutrientes al suelo En cuanto al suelo ferrazol Se describe como un tipo de suelo común de la localidad Caracterizado por su alta capacidad para retener nutrientes y agua Se menciona que la presencia de hojas de eucalipto en este tipo de suelo puede aumentar la tasa de liberación de nutrientes Lo que puede tener un impacto positivo en la restauración forestal 3. Decaimiento de la biomasa foliar Este estudio encontró que la velocidad de descomposición varía según la formación vegetal Y las condiciones climáticas Y que el uso de especies exóticas como el eucalipto puede tener un impacto negativo en la calidad del suelo Y en la biodiversidad local En resumen, el artículo muestra la importancia de considerar cuidadosamente el uso de especies exóticas en la restauración forestal Para evitar posibles daños al ecosistema y promover una gestión sostenible del medio ambiente 4. Bosque de galerías Mayor pérdida de la biomasa foliar y una menor recuperación 5. Bosque de sabana y cerrado típico Patrón de decaimiento similar en todos los periodos de colecta 4. Uso de plantaciones de especies mixtas Estas plantaciones pueden tener un efecto positivo en la biodiversidad y en la calidad del suelo Ya que las diferentes especies interactúan entre sí de manera beneficiosa 5. Impactos ecológicos Requiere más estudio para comprender mejor los posibles impactos Y recomponer las funciones ecológicas de los ambientes alterados 5. Eucaliptus y acacia magium Utilización para aumentar los niveles de carbono y fósforos lábiles En suelos ferrazol 5. Beneficios de la restauración forestal La restauración forestal puede tener un impacto positivo en la biodiversidad, la calidad del suelo, la restauración del clima y la mitigación del cambio climático Además puede proporcionar beneficios a largo plazo, ya sean económicas y sociales a las comunidades locales 6. Alternativas viables en iniciativas de restauración forestal 7. Uso de especies exóticas como el eucalipto para proporcionar una acumulación de hojarasca en el suelo 8. Aumento de la fertilidad en suelos distrópicos Proceso que conduce a un mayor contenido de materia orgánica y mineralización para liberación de nutrientes al suelo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!